Se eleva a 47 la cifra de desaparecidos por Otis en Guerrero. Autoridades ajustan el número de fallecidos a 45, entre ellos tres extranjeros. Además, continúan las labores de búsqueda de personas en tierra y 29 embarcaciones que se hundieron en Acapulco. Una jueza federal ordena a la patrulla fronteriza no cortar el alambre de púas que instaló Texas en el cruce del río Bravo solo en caso de brindar ayuda médica de emergencia a migrantes. La orden fue calificada por el gobernador Greg Abbott como otra victoria para Texas y su histórica misión fronteriza. Lionel Messi gana su octavo balón de oro. El delantero del Inter de Miami recibió el reconocimiento al mejor futbolista del año en la ceremonia realizada en París. Superó al delantero del Manchester City, Erland Haaland, y a su excompañero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Fallece el actor Fernando Almada a los 94 años. Junto a su hermano Mario Almada se convirtió en un ícono del cine mexicano con más de 100 cintas, entre ellas Los Desalmados, La Banda del Carro Rojo y Duelo de Gallos. Descanse en paz.